¡Suscríbete al canal! ¿Llevó hasta el conducto del aire? Desapareció por un conducto de refrigeración. Me pregunto si utiliza los conductos del aire para moverse. ¿Sabéis? Podríamos aprovechar el conducto de aire principal. Podríamos llevarlo por él hasta la esclusa. ¿Quién se va a meter en el conducto? ¿Qué tengo que hacer? Ripley, tú lo llevas al conducto de aire principal. Lo atrapamos en la cubierta inferior y entonces Ash abre la esclusa. Cierra las compuertas de mantenimiento por donde Parker, Lambert y yo lo vayamos llevando. ¡Vamos a por él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? La compañía dicen que debemos comprobarlo. Tengo que decírselo a la tripulación. Ya se vuelven que está pasando algo. Corto. Corto. Los sistemas de seguridad han cerrado algunas puertas. Tendrás que coger equipamiento por el camino. Madre no ayuda en esta situación, por desgracia. Novo ha aterrizado en la superficie del planetoide desde el que transmite la baliza acústica. Dallas, Kane y Lambert se están preparando para ir a pie hasta la baliza. La estructura de la superficie se compone de basalto, con tratas de riolita. Y puede que estratos de lava, atmósfera, nitrógeno inerte, algo de oxígeno y niveles altos de dióxido de carbono libre. La presión 10 elevado a 4 dinas por centímetro. Menuda tormenta está haciendo ahí afuera. Suerte. Voy a cerrar la escotilla. Claro. Cierrala. Este plan es una locura. Es un suicidio. Es el único plan que tenemos, Parker. Si tienes uno mejor, me gustaría oírlo. Que sí, que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parker, quédate ahí hasta que acabe. ¡Suscríbete al canal! 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 Está ahí contigo. Vale, ya detectó la señal. ¿Dónde está, Lambert? Está justo ahí. Ve con mucho cuidado. ¡Vete al rifle! ¡A la derecha! ¡Izquierda! Ya casi estás. Lo estás haciendo bien. Sigue así. ¡Izquierda! ¡A la derecha! 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 ¿Qué pasa? 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 Va en la dirección correcta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está pasando algo extraño Está ahí Debe de haber sido un error del sistema No podemos hacer nada Regresar con organismo vivo Prioridad uno Todas las demás prioridades anuladas Aún no habéis comprendido a qué os enfrentáis Un perfecto organismo Su perfección estructural sólo es igualada por su hostilidad Admiro su pureza Es un superviviente Al que no afectan La conciencia Los remordimientos Ni las fantasías de moralidad Últimas palabras No tenéis ninguna posibilidad Pero... Contáis con mi simpatía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!